Combo de habilidades con Johansu, con Wolfra al eliminar a alguien te da espectador, cada espectador te da 10% más de daño a la cabeza y reduce 10% el daño a tu cabeza y así hasta llegar a 30% en ambos casos, logrando que muchas armas AR generen más de 150 de daño a la cabeza o incluso 200, aún con cascual 3, pero solo funciona con tiros a la cabeza. Entonces si sumamos a Yaton que te da 10% de penetración de armadura cuando tu vida baja 10%, significa que así con ambas habilidades puedes causar un buen daño al pecho o a la cabeza. Si no te parece suficiente puedes usar a Luqueta que con 2 eliminaciones sube 50 puntos de vida logrando que tengas 250 de vida, haciendo que sea más complicado que te derriben a ti. O podrías usar a Jota que cada que derribas a un enemigo te sube 10 puntos de vida, o sumar a Shiny que te da 120 puntos de vida durante 6 segundos, logrando que tengas hasta 390 de vida si estás usando a Luqueta. Y si eso te parece poco, entonces ya no sé qué decirte, porque sí está muy chido, por eso lo metí aquí en...